Hola a todos, bienvenidos al canal. En los comentarios me han sugerido que recomiende libros sobre literatura chilena. Y como estamos en septiembre, que es el mes de la patria en Chile, voy a recomendarles 5 libros clásicos chilenos. Lógicamente hay muchos más de los que voy a recomendar en este vídeo, así que si esta propuesta gusta voy a seguir haciendo más recomendaciones. No se olviden de dejarme en los comentarios sus libros favoritos que sean de autores chilenos, sin importar si son libros clásicos o no. El primer libro que les voy a recomendar es este que tengo aquí, Hijo de Ladrón, de Manuel Rojas. Es ya un clásico indiscutible de la literatura chilena y latinoamericana, publicado en 1951. Forma parte de una tetralogía conformada por este libro primero, Hijo de Ladrón, después por otro llamado Mejor que el Vino. El tercer libro es Sombras contra el Muro. Y el cuarto y último libro de la tetralogía se llama La Oscura Vida Radiante. En las cuales se abarca la vida de Aniceto Evia, el mítico protagonista de Hijo de Ladrón, el cual es un personaje itinerante, que viene desde Argentina a Chile, con el único fin de sobrevivir. No tiene más metas que cumplir, solo mantenerse con vida. La novela inicia con Aniceto saliendo de una cárcel de Valparaíso en Chile, luego de que se le imputaran cargos por participar en un robo. A partir de ese punto, el protagonista comienza a contar la historia de cómo llegó a estar en esa situación. Y lo hace de forma realista, es decir, completamente imperfecta, a través de recuerdos borrosos, cortados, fragmentarios, y sobre todo, que no respetan una cronología. Es decir, son fragmentos borrosos de su memoria, que luego, poco a poco, se van uniendo al hilo argumental original. A esto se le conoce como raconto, creo que así se pronuncia. Y Manuel Rojas fue el primer escritor en utilizar esta técnica narrativa en la novela escrita en español. Luego, otros autores fueron recurriendo a ella, como por ejemplo Ernesto Sábato y Juan Rulfo. Por lo mismo, a medida que el relato avanza, vamos conociendo la vida de Aniceto. Se narra sobre su infancia, su familia, su juventud, y las personas que se van relacionando con él. Y esto es precisamente lo interesante de la novela. Como se trata de un personaje errante, no nos importa realmente a dónde va, sino más bien por qué es como es. Cosa que él mismo se pregunta y se cuestiona. Porque los recuerdos no solo afloran para ser narrados, sino también para que el personaje se cuestione su vida y reflexione sobre ella. A esto hay que sumarle la forma en que está contada la historia. Por lo que la narración también se toma como una protagonista más del libro. No pasa desapercibida para nada. Esto, para su época, fue una verdadera genialidad de Manuel Rojas. Manuel Rojas fue un genio espontáneo de esos que no se forman por los medios tradicionales, sino que simplemente germinan en medio de la nada. Además, él mismo fue un hombre itinerante que trabajaba en lo que fuese y disfrutaba de caminar, de conocer lugares y personas nuevas. Al igual que su personaje, Aniceto Evia. Por lo mismo, la historia de Hijo de Ladrón tiene muchos tintes autobiográficos. Lamentablemente, no se le ha dado la importancia que merece, debido a que fue concebida justo antes de que explotara el fenómeno del boom latinoamericano. Y pasó bastante desapercibida. A pesar de haber sido precursor de este movimiento literario. Otro tremendo clásico chileno es La Última Niebla y La Amortajada, dos novelas cortas, de la tremenda narradora María Luisa Bombal. Que normalmente se editan juntas, ya que son bastante cortas y se editan juntas en una misma edición. Como son narraciones bastante breves, no contaré nada de sus argumentos, ya que podría develar parte de la magia. Lo importante es saber que la ambientación siempre está rodeada de una naturaleza y un paisaje campestre. Que nutre constantemente las historias con sus colores, olores, sabores y sonidos. Las vidas de los personajes transcurren entre esta naturaleza y grandes casas de campo de principios del siglo XX. Donde el matrimonio es utilizado como vínculo para obtener nuevas tierras, utilizando a la mujer como un mero objeto de intercambio. En esa atmósfera la autora chilena irrumpe con fuerza. Rompe los cánones tradicionales del criollismo, imponiendo los rasgos femeninos que siempre eran dejados de lado. Los temas centrales son siempre relacionados con la sensibilidad de la mujer, con su forma de amar y su sexualidad. Es decir, antepuso las complejidades del alma femenina por sobre las costumbres campesinas chilenas, por sobre lo local y lo popular, temáticas que prevalecían en la literatura chilena en ese tiempo. El criollismo. A través de su narración podemos sentir la decepción y la desesperación de la mediocridad del matrimonio, la frustración de la mujer, la incomunicación entre seres que no se aman y el ardiente deseo de liberarse de las cadenas, de escapar de una sexualidad reprimida. El amor y el desamor van de la mano en estas historias. María Luisa logra destacar estos temas mediante la fantasía. Por eso, muchos sitúan sus historias en el terreno del realismo mágico. Utiliza la fantasía para generar misterio y al mismo tiempo enfrentar al lector con la profunda sensibilidad de sus protagonistas, cuyos mundos oníricos y subconscientes destacan en el paisaje de lo sobrenatural. La muerte y el amor y la soledad son temas recurrentes en todas las narraciones, cuya estructura central siempre se caracteriza por lo prodigioso y lo cotidiano, como dos fuerzas contrastantes que a la vez representan al hombre netamente racional y a la mujer intuitiva, ideas que plasma a Bombal en toda su obra. Sus protagonistas, sus mujeres, siempre luchan contra el conformismo, negándose a la aceptación de su destino, negándose a la rutina, y es a través de la intuición femenina como logran romper la realidad para escapar de sus cárceles. Gracias a María Luisa Bombal hubo una renovación de la novela chilena y latinoamericana en general, tanto por colocar a la problemática femenina en el centro de la novela, como también por su innovación técnica. Tiene una prosa envolvente y poética que te atrapa, logra crear una atmósfera personalizada en que el viaje se hace hacia el interior de los personajes, siempre hacia adentro. Incluso en las escenas de exteriores las concibe a partir de una visión interior, por eso siempre resultan tan poéticas y luminosas las descripciones de la naturaleza, porque lo natural y la vegetación, la tierra en general, está íntimamente ligada a la persona, son uno solo. María Nadie fue una novela que me recomendaron en los comentarios del canal, creo que fue en una encuesta, sí, y la que me lo recomendó se llama Claudia Valverde, así que muchas gracias Claudia por tu recomendación, ya que no solamente me recomendó el libro, sino que me dijo que la podía encontrar en la página de Memoria Chilena. Para los que la quieran buscar, ya saben, pueden ir a Memoria Chilena y ahí la van a poder encontrar, esta novela de la autora chilena Marta Brunet. Esta novela fue publicada en 1957 y tiene dos partes bien marcadas. En la primera nos relata la historia de la formación desde cero de un pueblo del sur de Chile que nace gracias a la actividad de empresas forestales. En esa primera parte, Brunet recurre mucho al criollismo para relatar la vida de las personas que son parte de este nuevo pueblo chileno que se llama Coyoco. Destaca la identidad local de Coyoco, sus costumbres, su vida campesina, y a través de esa mirada local, una mirada completamente exterior, nos describe a María, que viene a establecerse al pueblo para cumplir la función de telefonista. Su nombre completo es María López y su apellido les resulta tan común a las pobladoras de Coyoco que, según ellas, es como llamarse María Nadie. A través de esta primera parte, la autora hace algo magistral. Los personajes del pueblo intentan generalizar a María, la abstraen para volverla algo común, y a pesar de sus intentos, ella resalta, brilla por sí misma. Y en la segunda parte se nos explica por qué María es como es y salta de lo general a lo singular. La autora nos muestra el mundo interno de María narrado desde su perspectiva, lo que se contrapone a la generalización de la primera parte, demostrando que dentro de cada persona se esconde un mundo particular e inigualable. Pasa de una aparente simplicidad de una persona a la complejidad del ser humano, de la mujer propiamente tal, de una mujer joven e independiente que quiere salir adelante en una sociedad tradicional que la critica. Una sociedad que vive realmente infeliz bajo el yugo de matrimonios por conveniencia, y que sacrifican sus vidas por lo moralmente correcto. Por lo tanto, la primera parte de la novela, fuertemente ligada al criollismo, evoluciona en la segunda, donde se abandona el paisaje, se abandona la ruralidad del pueblo, por una fuerte introspección, por una preocupación por lo humano. Por lo tanto, hay una revelación del alma humana de una mujer dentro de un paisaje criollo. Nos revela su soledad y angustia, proponiendo un nuevo punto de vista en la novela chilena. Brunet no presenta un cambio drástico, como si María Luisa Bombal, sino que utiliza las bases del criollismo para hacerlo evolucionar hacia la vida interior de aquellos personajes rurales, solitarios y abatidos. Coronación es publicada por el escritor chileno José Donoso el año 1957, y ya es todo un clásico chileno. Es la primera novela que publica Donoso. En ella retrata la decadencia de la clase burguesa chilena de aquellos tiempos, a través de una familia santiaguina que vivió sus mejores momentos en la primera parte del siglo XX. La protagonista, una de las protagonistas, es Elisa Grey Ábalos. Es una anciana que supera los 90 años de edad. Ella vive en una antigua casa, una casona muy deteriorada por el paso del tiempo, y debido a su precario estado de salud, tanto física como mental, se ve limitada a vivir en su habitación, pasando todo el día en cama, y es atendida por sus antiguas criadas. El único que visita a esta señora es Andrés Ábalos, el otro protagonista, que es su nieto y único familiar. Él no se ha casado y no tiene descendencia, tiene 54 años, y a la edad de 21 años él tomó posesión de una cuantiosa herencia que todavía a los 54 lo mantiene, debido a este holgado pasar económico, y a una profunda naturaleza contemplativa, nunca ha vivido su vida al máximo, y se ha dedicado a verla pasar. De esta forma, Donoso, al contar una historia de decadencia sobre una familia de las altas esferas de la sociedad, rompe también con esa tendencia del criollismo. La novela, en sí, tiene un aspecto bastante gris, tan gris como sus protagonistas, pero el color y la vida se encuentra en la armónica estructura narrativa creada por Donoso, que capta la atención del lector con maestría. Al principio, aprovecha la curiosidad que genera la vacía vida de Andrés y la locura de su abuela para ahondar en sus pasados. Una vez dibujado el retrato de esta familia en decadencia, profundiza en el resto de los personajes. Así, Donoso genera un paralelo entre la holgada vida burriqueza a la que pertenece Andrés y su abuela y a la de la clase popular llena de carencias con una vida siempre al límite de sus necesidades básicas, es decir, los sirvientes de la casona. Pero lo maravilloso del libro es que nada de lo que el autor inserta en la novela tiene un solo propósito, porque este contraste entre clases Andrés no solo lleva a encontrar las típicas diferencias materiales, sino que también diferentes posturas ante la vida. A través de Andrés nos lleva a tratar temas existenciales muy profundos. El protagonista es un cincuentón que no tiene ningún tipo de acción física, salvo en las páginas finales, pero sus cuestionamientos impulsan constantemente la historia. Toda la acción del personaje se realiza en su mente, en sus recuerdos y en sus arrepentimientos de una vida sin uso, sin ambiciones, que brindan esa sensación de vacío existencial a flor de piel. Y cuando el vacío ya no es suficiente para encantar al lector y las preguntas introspectivas se agotan, viene el punto de inflexión que toda crisis existencial detona. El protagonista desea por primera vez en su vida algo con toda su alma. Con el personaje de Andrés el autor se siente cómodo generando el ambiente reflexivo de la novela, pero necesita que haya acción, personajes que generen situaciones con sus desplazamientos. Esa función la desempeñan los personajes más jóvenes pertenecientes a la clase baja, a la clase de los sirvientes. Ellos encarnan a esa gente que no tiene que comer, que vive al día y se ve obligada a realizar hasta los actos más deshonrosos para llevar comida a la casa. Son los que toman las decisiones sin cuestionarse, viven la vida al máximo. Para ellos no hay un mañana, hay un ahora. Da la impresión de ser una novela difícil de digerir, pero realmente no lo es. Está muy al alcance de todo público, es sumamente realista, tiene una prosa bella y elegante con un narrador omnisciente inspirado por la decadencia y el olvido. Me parece la novela perfecta para empezar a leer a José Donoso. Si pensamos en Pablo Neruda, es muy probable que dentro de su obra reconozcamos a 20 poemas de amor y una canción desesperada como uno de sus textos más importantes. Lo cierto es que es un texto digno de destacar, pero la obra cumbre de Neruda es probablemente una de las más desconocidas para el público. Quizá solo los más entendidos en literatura saben que el canto general publicado en 1950 es una de las más grandes creaciones del poeta. Puede que más que el canto en sí mismo sea una sección de él la que es más conocida. Me refiero a las alturas de Machu Picchu que se trata de un conjunto de poemas dentro del canto general. Este libro en su totalidad está compuesto por 231 poemas ordenados en 15 secciones, por lo que se trata de una de sus creaciones más extensas. En esta obra Neruda utiliza la poesía como instrumento narrativo, ya no sólo para expresar emociones, sino también para contar procesos históricos. Por lo mismo, este libro fue toda una experiencia de lectura para mí. si se fijan está completamente es una historia contada con poesía y yo no estoy tan acostumbrado a leer poesía y menos una que cuenta la historia de América desde la América precolombina hasta el año 1949, fecha en que Neruda termina de escribirlo. Originalmente este canto fue pensado para contar la historia de Chile, pero luego Neruda sintió que todos los países latinoamericanos heredaron el esfuerzo hecho por nuestros antepasados americanos. Según Neruda nosotros pisamos una misma tierra y eso nos une. Así fue como a la manera de una crónica utilizando su propia perspectiva, sus propios afectos y sentimientos cuenta este proceso histórico que no pretende ser oficial y que no llega a respetar propiamente tal un orden riguroso ya que posee cierta desarticulación por lo que finalmente se representa como una estructura abierta que utiliza como hilo conductor el territorio chileno como un espacio natural y la incesante idea del patriotismo. Por lo mismo el canto inicia de una forma muy amplia que abarca varios siglos de la historia continental y luego se va cerrando poco a poco hasta concentrarse en Chile y las experiencias autobiográficas de Neruda y es por ello que la fuerza de la poesía de Neruda es potente es evocadora de muchas imágenes que ensalzan la plenitud de lo natural de lo nostálgico que propone el regreso al origen al origen de todo hasta hasta aquí llega el vídeo de hoy espero en uno próximo poder recomendarles más literatura chilena hay muchos autores que se quedaron fuera en esta ocasión como siempre si les gustó el vídeo me pueden dejar un like o algún comentario y no se olviden de activar la campana para que reciban todas las notificaciones sin falta muchas gracias por su apoyo cuídense no se olviden